Mirar, un safari en Masai Mara, la migración de los búfalos. Los grandes, los pequeños, acompañados de las cebras, se dirigen hacia el río. Allí, no solo toman agua, sino que se refrescan. Pero los ejemplares, como entran, caminan sobre el agua para templar sus cuerpos calientes bajo estas altas temperaturas del sol africano en Kenia. Así son las cosas, allí. Así son las cosas.